El Gobierno de la Ciudad de México presentó el primer banco de ADN del país que albergará información genética de agresores sexuales. Aunque la obra está concluida, se sigue la espera de certificaciones para poder operar y se espera que en agosto entre finalmente en operación. Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, explica que el banco se suma a una serie de herramientas y acciones gubernamentales dedicadas a erradicar la violencia contra las mujeres. El objetivo de este banco de ADN es recoger perfiles genéticos de personas imputadas, procesadas y sentenciadas por delitos como feminicidio, violación o estupro, quienes en muchas ocasiones reinciden. Pero también contará con perfiles de policías y funcionarios públicos que estén vinculados con temas de seguridad, guardias de seguridad e incluso el de la jefa de gobierno. Las autoridades además presentaron el informe de la alerta por violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, que reflejan que en marzo de 2021 los feminicidios aumentaron en un 85,7%, con un respecto a marzo del año pasado, ya que pasaron de 7 a 13. Además, las violaciones también aumentaron en un 40,4%, ya que en marzo de este año se registraron 205 y en el mismo periodo de 2020 fueron 146.